Se acabó lo de hacerlo por ocio y cincho debe ser un negocio No es mi amistad si no es un posible socio Empecé nada y sigo en eso, es obvio Pero mi nada es la siembra que cosechara un todo No soy el mejor siendo un hombre responsable Caído más de mil veces y hasta es algo predecible Todas mis ex hasta la fecha piensan que soy detestable Pero incluso hoy en día tienen cosas que aprenderme Es empezar de cero nunca me verás con hambre A menos que sea el manchis por esto que acabo de fumarme Si es con mi clica siempre full hasta que tope En mi equipo hay más de uno que en cada disciplina la rompe Siempre le enfoca el objetivo como un lente No hay quien me frene aunque voy a mi paso y soy paciente No grabo en meses y me tachan de inactivo Pero tras ir a media escena prefiero ser más selectivo Si mucho freestyle y cada fin de un evento Pero cuantos en verdad pueden decir que viven de esto Muy bonito el clip, muchas luces, muchos efectos Hay presupuestos, solo falta talento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!